Hey, soy yo Te cuerdas de mi Yo solo llamo para ver como te encuentro Te cuerdas y no quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de amar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Extraño la locura que se ama conmigo en casa de tu abuelo Y cuando no encerramos los dos en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y dices que yo alocine No olvido las fresquerías que hicimos tú ya en el cine Mi mano te va a mover tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Después de hacer conmigo todo lo que yo quisiera Para que algo en ese carro donde nadie nos viera Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Como aquella vez en la parte atrás del carro Donde me escogió algo de aquel ventajero Y no se es por tú Y lo que estábamos haciendo Májame con la brinda Son cosas bebé que nunca se olvidan Momentos que perduran contigo toda la vida Voy a que se quedan en tu mente que nunca vas a borrar Jamás lo vas a olvidar A mí siempre me dan celos cuando cuando no te veo Siento que no muero Y te tengo que llamar Es que yo me desespero Sabes que te quiero Que sin ti no puedo Y no te puedo olvidar Solo llamo para ver cómo te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Mami en el sexo Espero que entiendas que no querías molestar Siempre me entiendan para saber de ti Te extraño Musicólogo Memes Los de la NASA Faluco Tienes El talento Snoop Tienes Flowchart toy Punto net